El domingo que cae entre Navidad y Año Nuevo ha sido declarado por nuestra Iglesia como Domingo de la Sagrada Familia, una oportunidad magnífica para reflexionar también nosotros sobre el estado de salud de nuestras familias. La familia no es cualquier cosa en la sociedad. No depende únicamente de las voluntades, los caprichos o las preferencias de adultos. Hay algo muy interesante que dice el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Refiriéndose al matrimonio dice Definir al matrimonio o definir a la familia en términos de las necesidades o preferencias afectivas o sexuales de los adultos es cerrar a la familia sobre sí misma o peor aún, encerrarnos en el presente de los deseos, de los apetitos, de los caprichos, de las necesidades de hoy. Y resulta que la familia está abierta hacia el mañana. La familia es la puerta que la sociedad tiene para mirar hacia el futuro. La familia es el camino por el cual nuevos seres humanos se integran en ese tejido que se llama sociedad. A través de la familia, especialmente a través de los cuidados de una madre y de un padre, cada ser humano tiene la primera y por consiguiente la más fundamental experiencia de sociedad humana. Esto quiere decir que lo que hagamos con la familia en el presente mejora o empeora la situación de la sociedad en el futuro. El pasaje bíblico que encontramos hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, nos ilustra en este punto. La familia está en peligro. Es la sagrada familia la que está en peligro. ¿Por qué? Porque el más débil, el más pequeño en esa familia, que es el niño Jesús, el más pequeñito está en peligro. Por eso, toda la familia se moviliza. Herodes quiere acabar con el niño porque ve en él una amenaza a su propia condición de rey. Razón tenía para sentirse amenazado, puesto que era no sólo un rey indigno, sino un impostor. El hecho es que este niño está en peligro. La familia se moviliza. El papá, José, toma el liderazgo, dirige la familia hasta ponerla a salvo. Condiciones nuevas, condiciones difíciles seguramente en un país extranjero. Pero por ahora, la familia estará a salvo. Eso necesitamos. También nuestro tiempo necesita padres verdaderamente conscientes de su misión, que sepan ser líderes dentro del hogar y que estén atentos a ese momento en que el más pequeño está siendo amenazado. El momento en el que el más pequeño, el más vulnerable, necesita protección para que toda la familia se movilice y para que encontremos en ella verdadera puerta al futuro de nuestra sociedad. Que Dios nos bendiga. Muy feliz domingo para todos.